Nos tenemos a continuación una triste nota, ya quedan el último adiós a las hermanas Mateo, quienes desaparecieron desde el 16 de mayo y posteriormente fueron encontradas sin vida. Nos informa nuestra compañera Carla Mejía. Buenas tardes, adelante. Doble tristeza se vive acá en el Cementerio General, el lugar donde han llevado a las hermanas Allison y Christel Mateo Salazar, dos jóvenes quienes fueron reportadas el 26 de mayo como desaparecidas y por ello se activó la alerta Alba Kenneth. Justo cuando se dio a conocer que Allison estaba fallecida en la zona 21, días después también se mencionó que Christel estaba en el mismo lugar. Nosotros hace ocho días le dimos acompañamiento a los bomberos, a los agentes de la Policía Nacional que hicieron la búsqueda un jueves y el sábado ya se confirmó que encontraron el cuerpo de la otra jovencita. Ellas tenían 16 y 15 años, eran jugadoras de softball y hasta el momento se está haciendo una investigación para poder determinar qué fue lo que pasó con estas adolescentes. La madre de la joven nos comentó que cuando ellas estuvieron desaparecidas se hizo una búsqueda y por ello es que estaba activa la alerta Alba Kenneth. Ahora ellas tuvieron que venir a darle el último adiós, los familiares de estas jovencitas, algo muy rápido por los protocolos de seguridad que se están haciendo en los cementerios nacionales por la pandemia que se está viviendo. Mucho dolor, mucha tristeza se hace notar en este lugar donde se oye el sonido de una música para dar el último adiós a estas jóvenes quienes lamentablemente fallecieron como víctimas de la violencia que se vive en el país. Ya varias organizaciones se han pronunciado solicitando que se haga justicia por este y otros casos más de mujeres que se han vivido en Guatemala y en los últimos meses. También varias organizaciones lamentaron la pérdida de estas dos jóvenes así como en la federación donde ellas estaban que es la de softball. La mamá de ellas también practicaba este deporte y comentó sobre lo que hacían sus hijas en su adolescencia quienes también estudiaban los básicos y después practicaban el deporte pero que la situación se complicó cuando inició la pandemia. Los problemas económicos que muchos guatemaltecos han tenido también les afectó a estas adolescentes. Así dan el último adiós en el cementerio general con varios agentes de seguridad por cuestiones también que se están haciendo por parte de la investigación que realizan los del Ministerio Público.